hola buenas a todos mis queridísimos les soy miro 7 estamos aquí en leviagames esto red de redemption obviamente como siempre no me acuerdo del episodio la última misión fue la de las tumbas porque estás así la última misión fue la de las tumbas como diante de ser y vale que aquí no puedo hacer nada vamos a hacer misiones principales que estoy bastante cansadito ya de misiones secundarias también os tenía que decir está el red de online red en la red de riem son online por cinco pavos es práctica es prácticamente regalado la verdad así que yo me lo he pillado corey se la ha pillado y vamos a darle bastante fuerte estas navidades estas navidades y lo más probable es que posteriormente también sigamos dándole fuerte mínimo yo me gusta bastante la verdad me parece más entretenido esperaba otra cosa en plan de bueno no espera otra cosa me esperaba lo que es verdad me iba un sabía que me iba a gustar y me ha gustado no me ha decepcionado pero había mucha gente que se estaba quejando del sistema monetario del juego que si es bastante malo y que no le meten muchas cosas y tal no me voy a dormir que tengo 24 horas que hacer hostia es verdad a qué hora empiezas que anda ahí o sea lo que decía el juego el online en sí es flipante a mí me gusta y lo único malo es la la moneda del juego por decirlo de una manera a las 12 vas a hacer directo 24 horas en serio nosotros hemos llegado a hacer de máxima creo que han sido 12 horas o así si dos horitas así hemos durado hay en especiales de esto que hacemos largos por cura de esos bueno a ver tenemos un chatarra un charratán segundito que tengo que enviar a la mierda al al hombre este ya está pues eso pasaba a saludar a ver si otro día me paso con más tiempo el red dead es un jugazo por cierto a mí me encantó no sé si el red dead es un es impresionante a mí me encantó el primero me lo ha pasado muchas veces ya tres o cuatro mínimo y para que lo diga para mí es muchas veces la verdad la verdad si tienes tiempo y quieres el red dead online corey yo te invitamos a jugar con nosotros te lo tienes que comprar tú bueno ya tenemos otra misión por allí jugáis al red dead online yo estoy jugando al red dead online no lo estoy directando ni lo estoy grabando pero estoy empezando a jugar la verdad que me gusta bastante esta que quiere si quieres jugar yo estoy a tu disposición qué quiere esta señora no se le da muy bien a mujeres no pues le he hecho un pensar suena tentador desde luego mínimo para unos directazos da el juego y son cinco bretes es como si estuviera regalado la verdad yo me lo compré y no sabía si me iba a funcionar pero dije son cinco euros o sea si no me funciona ya lo tengo para cuando me compré un ordenador más potente y si me funciona bueno sí que vamos a abandonar la conversación ya no por favor no quiero hablar con más con esta mujer hasta luego eso sí no dudes en que lo más probable es que con ello te matemos o nos matemos entre nosotros simplemente marcha a vivir hasta luego buenas noches descansa gracias por pasarte si no me matéis que os reviento vamos a matarnos vamos a hacer duelos y todo eso no es mi punto estos burinos ignorantes son luchadoras de armas y en su luchador a veces siten en un adecuado de bolsas de crédito he estado vendiendo armas a cuba y a sudamerica por años pero que tienes la asesina a jul Voy a dejarme su lugar No lo hagáis Yo fumo Iba a jugar con las teclas del teclavio En plan de que haces Vale, o sea, vamos a robar unos paletos Si simplemente, ¿no? O sea, no parece muy complicado La verdad es que el render El render normal este Podría haberte dado la opción En plan de vas a hacer cualquier emisión Y le dices a alguien Eh, vente conmigo, por favor En plan de vente conmigo Necesitamos apoyo Para el rollo que hubiera estado Seguido en plan En cuanto más hables con una persona Más vínculo tienes con esa persona Y más probabilidades tienes De que esa persona te diga Vale, te acompaño Si no has hablado en todo el juego Con una persona Lo más probable es que te diga Tú de que vas a detrás de más por el culo ¿Sabéis lo que te quería decir? Por cierto, parece que vale Putísima madrilla Y a mí que me encanta Bueno, voy a aprovechar Y voy a hacer Bueno, no sé si voy a hacer Un anuncio Me voy a callar Nada, nada No he dicho nada Como si no, Ángel luego Me coge y me cuelga De los testículos No me acuerdo Debería limpiarlas En fin Mira lo que vivo Está el puto juego No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Estaba hablando de los negros No está bien visto Y todo eso De hecho el sur de Estados Unidos Es conocido Es famoso por eso ¿No? Por ser bastante racista No sé si ahora Sigue igual Pero Tengo entendido Que sí, ¿no? En plan de Antiguamente mínimo Madre mía Fotogramas perdidos Cero Me encanta Hola, cerda Hola, torpedos Va, oye El directo va fetén O sea, va impresionantemente bien Arro Pensaba que le podía haber pegado Un tiro en la cara Es Vamos Ah, vamos enfrentando Junto a los de Lemoyne Pero aquí ya he estado antes Mínimo Bueno, sí He estado Pero Pero no en misión Voy a ponerme ¿Dónde estás? Me acaba de ser Que estás por aquí Este Y este lo voy a usar Porque al menos Este lo puedo usar Como rifle Y si Bueno, a ver Estáis acostumbrados Y supongo que Bueno, al menos ahí Podrías hacer lo que te gusta Que es Sentirte libre O luchar por la libertad En tuyo, ¿no? Sentirte por tu libertad I hear you Uh, it doesn't look like anyone's here We don't know that for sure Let's have us a nosey You hear that? Someone's on the track Oh, it doesn't look like anyone's here Oh Bueno, no pasa nada. Espero que no te vaya a volver a hacer todo el viaje. Está lleno de dinamita. Y tanto. Qué rápido meter tiros. Claro, como tiene que ser. ¿Qué te esperas? Si jugaras al Rey de Dolan conmigo, lo primero que harías sería pegar con un tiro en toda la boca. Pero no porque te odio ni nada, simplemente en plan me por los jajas. Oye, Gastevil puntos de ser biengel no me hizo. Me parece injusto. Estuve ahorrándole Villagrins cancelados. Si te digo la verdad, no sé cómo hacerte VIP. Ah, pues ya sé cómo hacerte VIP. Pero, ¿qué significa ser VIP? O sea, yo nunca he hecho VIP para nadie. ¿Para qué sirve hacer VIP para alguien? Explícame, si me lo vendes bien, te hago VIP. No, está en uno. ¿Hachó? O sea, ya no te muevas. Mierda. Está daño, daño, daño. Nada, tener el diamante rosita al lado de la corona y creo que puedo hablar en modo subs y esas cosas. Tampoco tiene gran cosa, la verdad. Pues si quieres ser VIP. Ya está. Concedido. Concedido. Ahora eres VIP. ¿Estás contenta? ¿Qué dices? ¿Te hacías querido mi diamante? No. No soy así, sí. Sí, no soy. Pero bueno, aclárate. ¿Eres VIP o no eres VIP? ¿Es para la dinamita? Vamos a enviar a Lenny. ¿Qué dices? ¿Es para la dinamita? ¿Vamos a enviar a Lenny? Ahora, al ser VIP estás obligada a quedarte hasta el final del directo. No te puedes ir a dormir ni nada. No te puedes ir a dormir. quiero jugar al line pero no me va pero no me va a ver si se cambia de gráficas si se cambia la gráfica que te da la vieja no aparte de un poquito lini va sé que puedes hacerlo a tomar por culo y a toda la casa ah le pega en la rodilla eso no vuelva a caminar en toda la vida claro pero con ese con esa este juego me va ah pues entonces perfecto que se cambie a ver cantamallanas vamos a jugar va pero que haces tu que se me ha acercado un pavo aquí a mierda chacho hay que una puta galvin compañero por favor hazme un clip de ese hombre que me ha venido así como que no quiere la cosa no es no 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 suspiro no 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 y no 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 Y yo quiero ir para arriba No está la puta Garlin Va para allá Se... Se cortó Se cortó el directo a mí Bueno, ha sido solo un segundo No me gustó Tío, o sea, estaba yendo bien el directo Hasta hace nada Va y viene, no entiendo por qué O sea, es que... Bueno, espérate Quizás si hago esto O sea, es que estoy haciendo una suposición Los problemas se soluciona hablando No sé Se hace una suposición en plan de he quitado el wifi del móvil Yo que sé, para... O si chupa más Que no, que no, que... Yo que sé Pero bueno, por favor, escúchame ¿Cómo entro ya esa habitación? Aquí no hay nadie ¿Pero dónde vamos? Pues acaso ¿Me llama viejo el hijoputa? ¿Qué hacemos en busca de armas? Esto lo he visto antes por aquí Vale, vámonos, ¿no? ¿Nos vamos o qué? Súbete al carro Que me tengo que examinar la coja Que asunto, por favor Que sabe perfectamente lo que hay aquí Hostia, que estupes Vale Estaría bien saquearlos ¿Los saqueamos? Es que saqueándolos pierdo mucho tiempo Si me piso la cabeza Daría más... No sé Me haría gracia Venga, va, cinemática Así no tengo que moverme Simplemente tengo que hacer así y ya está Creo que no hacía falta en el carro, ¿no? Ya está Ya no viene nadie Toma por culo Era más rápido así que plantársela con ellos Bueno, capaz de estar aquí al lado Parece que no va mal el directo ya Tengo 1,8 fotogramas perdidos De momento da bien Esperemos que siga así Minus mole, bro, tíos Ya no tengo que hacer nada más También os digo O sea, me gusta un montón el Red Dead Pero últimamente Bueno, también Supongo que será por el tema del internet Que no me va muy bien últimamente Cada vez porque tengo problemas Pero se me van las ganas de jugar Y hacer directos No sé si es porque es un juego largo y tal Necesita muchas horas O qué Que últimamente vaya O sea, que yo soy de copiarme También es verdad Que a lo mejor es porque me lo he pasado Y hace la trama y todo eso Si fuera un juego nuevo Simplemente lo cogería con ganas Pero no sé Y a toda la dinamita que puedas Quédatela O todo Entre que a veces va mal Y luego que es largo Pues este caso es un poco Sí, exacto O sea Fusil de cirojo Vaya, es el mismo ¿Qué coño está pasando aquí? Me estaban persiguiendo, ¿no? Me ha llamado No me ha llamado nadie Es eso, o sea Que Entre que Va mal Y que tengo que dedicarle muchas horas Y también que no tengo mucho tiempo Pues quizás es que me esté cansando O no lo sé Hay muchas veces Que me lo paso mejor En un juego que sea En plan de Ah, que eso sea En un juego que sea En plan de rollo Un ratito Juegas y te acabas En plan rollo Baran, Rojala Cosas así, ¿sabéis? Que también me gusta Echarle horas a un juego Que yo solo Tranquilamente Pero no sé Bueno, si me disculpáis un momento ¿Vale? Está mal Está mal decirlo Está mal decirlo Está mal hacerlo Pero es que No tengo cidaditos hechos Así que Lo más probable es que haya Pues uno o dos parones Durante el directo No, si se va a fumar Desde luego Si sois mayores de edad Haced lo que queráis Si sois mayores de edad No seáis un normal Y no empezáis a fumar A mí me hablan Si no estoy con amigos Me cansaría Si solo jugara eso Pero ese tipo de juegos Me lo juro a los solos Claro, sí O sea Es que eso O sea Juegos así Largos, extensos Que A mí me gustan los juegos Extensos Y en plan de Mundo abierto Y tal Porque me da mucha más libertad De la que me puede generar Por ejemplo Yo qué sé Un juego que esté marcado Un metro Por ejemplo Un juego metro ¿Vale? Un juego metro Te da sensación de libertad Pero realmente No eres libre En el mundo del metro Simplemente estás siguiendo Unas misiones Estás siguiendo El escenario pautado Pero en cambio Un pedazo de juego Como es esto Vas a tu rollo Cuando quieres Vuelves Y si te cansas Simplemente Yo qué sé O sea Dependiendo de la persona A lo mejor Si te gusta ver El mundo de Del Red Dead Pues te vas de caza O te vas a ver Los paisajes Que os parecerán Una chorrada Pero yo lo he hecho O sea En plan de Digo Coño Voy a ver Cómo se ven las cosas Desde Desde allá arriba Y que A un dios Que no me se hace Yo a un puto cigarro Llego haciéndome cigarro Desde que tengo memoria Está con la pismísima puta Ya está En plan de Que si eres Alguien Que le gusta Ver los calzajes Del Red Dead Pues te vas a ver Los calzajes Del Red Dead Que eres alguien Que le gusta La caña Por así decirlo Pues te vas Y te vas a una ciudad Y a lo mejor La revientas A toda la ciudad La matas a todos Y quién te va a decir algo Es tu juego Es tu personaje Punto Tú eliges El rol de tu personaje Claro que sí Que luego está El típico Que simplemente Pues yo no sé Por deciros un caso Un crío José va fumando Su primer piti En su comunión José va fumando En su comunión Mi primer Pues no te creas Que mi primer cigarro Andara por ahí Por ahí Con nueve años Tendría yo A lo mejor Fácilmente No tendría mucho más No tendría mucho más edad Intento Normalmente Normalmente Intento Que no se vea ¿Ve? Normalmente Intento que no se vea El cigarro Ni nada Pero Pero no he podido evitarlo O sea A ver Twitch Tiene la Que no pasa Hombre No pasa nada Hombre No ¿Qué coño va a pasar? Estoy en mi puta casa Que venga alguien Me ayuda a que no fumo en directo No te jode El problema es que Twitch Muchas veces A lo mejor Coge y dice Estás fumando en directo Voy a clausurarte Es en plan de Vale Pues Evito que se vea el cigarro Pero Hay gente que está vapeando ¿Eh? O sea En plan de Que sí Que el vape es más sano Que el tabaco No sé No sé cuánto Bueno Sí Vale Pero Tampoco sano Quieras o no Estás incitando a la gente a fumar Estás incitando a la gente a vapear No le estás Yo no ve Yo no estoy en directo Y digo Fuma Compra Malboro Marca blanca ¿Sabes? O sea Yo cojo y digo No fuméis Si no habéis Empezar a fumar No fuméis Y si sois fumadores Fuman menos Es lo mejor Que puedo deciros Haz un Por favor Haz un clip De lo de Fuma Hay gente que bebe cerveza también Que el alcohol es igual de malo Claro Exacto O sea Simplemente O sea No vas a No vas a decir a tu Beware Hace de esto En plan de No puedes incitar a la gente Y menos en una plataforma Que Uy Soy subnormal Que ya estoy aquí Estaba entrando en la misión y todo No pasa nada Me estaba hablando en una chorrada Y simplemente Van a ir para allá El hombre de la casa Es una señora La señora Catherine Braithwaite ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir Una oportunidad de negociación No digo No harm No harm No harm O sea En general Las Es drogas blancas O algo así Drogas blandas ¿No? Madre mía Te has subido tú En el carro Gordo de mierda Y va el carro Lentísimo ¿Puedo hablar? ¿A que te pego yo todo? Vale, no sé si ese clip nos va a causar problemas. Ni lo ha contado. No, 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 no. No, no, no. Oh, sé exactamente quién te dio tus órganos. El señor Gray. ¿Sabes qué? No quiero eso. En realidad, señor, ahora puedes hacerle un favor. Hay un extra 10 dólares si lo haces. Pregue todo en las ruedas, head a la tavern, y traje todo por el señor Gray, y traje todo por gratis. ¡Mama! ¡Mama! Tarde, noche, juegas o tienes cole. No tengo cole hoy. ¿Qué es el cribage? Vamos a emborrachar a toda una taberna. Vale, se lo tengo que hacer así. Mientras que con la otra mano me puedo rascar los... A ojos de Twitch estoy vapeando. Písale un poco más, coño. A ver si puedo atajar. ¿Y tanto me voy a atajar? ¿Qué pasa con la botellita? ¿Qué pasa con el sheriff? ¿Eh, señor Gray? Eso es. Ahora... Estamos... ...concernos en nuestra vista de su sangre. ¡Nos vamos a meter! ¡Nos vamos a meter! Por aquí puedo tirar. Por aquí puedo entrar. ¡Nos vamos a meter! 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 Vas... Vas a parar, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡La madre que te parió tren de mierda! Boaba una số! Hijo de puta... Quiero que aparezcan palieto... 你們 un iso. Muy bien... voy a comer que dejo el biu gracias que si no me... uy cosí otro pillo al chucho por aquí a ver abuelo apartas o aparto eh voy con la plaga de Serif debería quitarmela, ¿no? digo yo pero bueno el juego que simplemente sacarían la caja automáticamente se han tomado la de... o sea se han tomado la gentileza de hacer una escena ahí hola hola hola, soy Melvin este mi hermano Fenton no se preocupen, no se preocupen él se convirtió un idiota eh, ha matado a nuestra madre pero no es su culpa ¿cómo te chicos... ¿cómo te chicos le gustan un par de libros? yo supongo que te lo gustan uno para cada uno vale, venga, empújese ¿dónde estás de la barra de la taberna? ah, que es por aquí pensaba que tenía que seguirle hombre, no se va a poner contento ni nada Sauli Cuba, hola levantar el vaso va, otro es historia, es historia pero si no hay nada en la botella, compañero pero no rompan las botellas, compañero que luego hay que barrerlo todo pues este licor parece agua parece... que joder, que te van a decir Fenton que eres el putísimo amo yo me compré el online pero no me han terminado en la lista a la mitad es bastante raro o sea, pero a mí me gusta al menos la economía es lo que estaba diciendo antes que es un poco... estaba mal hecha pero el resto es simplemente ir haciendo misiones conseguir ¿cómo se llama? titulaciones no, licencias la licencia esta de... caza recompensas y demás ¿quiénes son estos? venga, hombre pero ¿cuántos hay aquí? me voy a tomar algo para el de Day sigo haciendo arriba de las escaleras joder que me he equivocado ¿dónde está? yo quiero coger el rifle me hace falta es que con las luces no veo pero bueno no sé si lo ha tenido que matar arranca o sea, por tu madre ¿tengo balas o no tengo balas? pero bueno, pero bueno pero si de un tiro tendría... ¿dónde está el otro? no sé si... bueno, sí es mi munición a la que digo ah, que es un fusil de cerrojo normal que fuera tan mal pues nos lo cargamos a todos y ya está ¿quieren una pelea de bandas? tendrán una pelea de bandas ¿qué pasa con esto? ¿lo tiramos a la mano o qué? publicidad ¿crees que esa mujer nos levantó? no, no creo que así tal vez tal vez este lugar es extraño sí, estoy viendo a esos chicos algún militia local claramente no es tan feliz de tener alguna nueva competición no, 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 no voy a ir a visitar a los vecinos de Braithwaite a ver qué es lo que ¿qué? hemos estado haciendo dinero el test está lleno de nuevo lentamente pero probablemente parte de mí creo que solo nos hemos perdido pero todavía necesitamos mucho más dinero antes de eso que pueda suceder así que por ahora déjame ir a dar a la señora Braithwaite alguna de esta montaña como... llamársela una oferta de paz si la regalas para comprarla soy el actor vale un fotograma perdido bueno no está mal hemos habido simplemente dos bajones así que perfecto el maica siempre chupándole la polla al lach los vecinos los vecinos los vecinos los vecinos los vecinos los vecinos no podían hacer esto rico como creces y en el otro sus enemigos los braithwaites los muñecinos los hipocriticos los dos nos creemos en el oro y en el medio de todo tienes algo enbred de romeo y julio exactamente así que ¿qué piensan ? tratamos de robar los dos ¿tienes seguro? ¿por qué no? porque tenemos los policiales en tres diferentes estados después de nosotros lo último que quiero es que nos se convocen pero necesitamos dinero ahora tenemos la oportunidad aquí de ponerse en el medio de algo que no nadie va a saber que estábamos aquí porque incluso sin nosotros estos tajos van a matar los demás ok bueno josea regresó para ver esa braithwaite buena bien josea debería tomar el papel en esto yo enviaste sean over a braithwaite manor también ahora puedes reunirte con ellos o join john y javier en el de grays algo que con los braithwaite priz horses ¿cómo la 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 y la 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 ¿Qué historia les ha contado? Está comiendo la cabeza el otro, ¿eh? Vamos a dormir. Mi tienda estaba aquí. Sabina. Ah, esto es un artículo. Es el artículo, ya lo leímos. Yo quiero dormir, por favor. Dormir noche, mañana. Ahí. No hubo horitas tórricas. Vas a estar súper descansado, compañero. Ahora, si te quitas el arma, mejor. Alguien iba a tener bronca hasta hace nada. Cuando una mujer te dice, escucha, escúchame tú a mí. Es malo. Le van a dar de ostias. ¿De dónde eres? ¿De España? ¿De dónde eres tú? ¿El tuyo que es de Cuba? ¿Se pone Saoli Cuba? Ya, eso lo sé. ¿De dónde ciudad? Ah, de España. Bill Williamson. O sea, de España, perdón. Uy, soy su normal. De Valencia, en la Comunidad Valenciana. A ver qué quieren estos. Yo de Alicante. Estamos al lado. Quiero decirle que esto. Quiero decirle que ustedes están en los clientes. Hay que hacerlas desde Horseshoe. Pero ustedes me estaba hermosos y cerraron en Valencia. Ahora nos preparamos para robber la banca donde te preocupes. Hasta que no esperamos de robber la banca. No lo sé. Las más tbanas. Es solo una de las cosas. ¿Cómo se lo para que cada vez que me desgaste, borderla 1, 3, 6, 7, 5, 6 o 11, 5 o 11 o 11 o 12 o 12 o 12 o 14 o 12? ¡No sé qué decirle que se está pasando una cosa. Muy buen punto. Bueno, ¿qué queréis que yo haga? Hice el barco con nosotros. ¿Vocas realmente crees que es worth ir de vuelta ahí? Cuatro de nosotros podemos hacer el barco fácil, pero no te voy a decir, hay una ley que nos va a pasar. ¿Y si es serio? No, solo los chicos locales siendo rechazados y presionados. ¿Mean? Si nos vamos rápido y quietos, podemos hacer lo mejor. Si hay cuatro de nosotros, quiero decir. ¿Es muy delicante pero de Cuba? Vale por ahí lo del nombre de Cuba. Bueno, a ver, que la idea viene débil, ¿eh? Este hombre que es... ¡Ah! Está por la zona de Valentine, así que en cuanto acabemos esta misión vamos directamente a cobrarles. Aunque el Strauss es bastante peñazo. Vamos a cabalgar hasta Valentine. ¿Va a haber una cinemática, por favor? Y si no, la pongo yo. ¿Viene Williamson? O sea, va a ser un plan de mierda. ¿Qué puede pasar, cualquier cosa puede, una vez que la cifra comienza. Bueno, eso es asegurado. Como dije, veremos cómo se ve. Si podemos entrar bien, nos enviamos a Miss Jones a ir a la banca. Ellos no la reconocen. ¿Van a enseñar a los chicos cómo se ha hecho? ¿Qué piensas de esta vez? No sé. Los chiquitos siempre gustan las chicas perdidas, pero nadie juega un paro de harlot como yo. ¿Qué piensas de esta vez? No sé. ¿Sí? Pero es un ladrón de caja fuerte, o sea, no me he enterado yo de eso, la verdad. ¿Por qué momento vamos a ir hasta Valentine así? La última vez que salió, la última ha salido bastante, ¿eh? Que no me empujes, Bill, te reviento, ¿eh? Bueno. Algo será. El problema de Corwoll. No, cuanto más viejo, más sabio, o sea, ¿qué espera? Vamos a ver. Bueno, aunque en esta época, con 30 años ya eras bastante viejo, ¿no? Ah, que Dutch no sabe nada. No sé si tendría que haber estado enterado el puto jefe de la banda, pero vale, va. Porque por culpa nuestra podemos traer a los agentes hasta el nuevo lugar, ¿no? Podríamos. Todo esto podría haber sido una puta cinemática, o sea, los viajes largos a mí me cansan, la verdad. O sea, sí, que es para que veas todo el paisaje, todo el percal, pero eso ya lo haces cuando estás en modo libre. O sea, en la cinemática, en el modo historia tendría que ser directo al grano. No, no. No, no. 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 Ahora no arméis escándalo. No liamos a tiros aquí ahora. Yo voy armado hasta las trancas Me voy a poner La escopeta Y me voy a poner Un fusil normalito Fusil Springfield Cadencia es muy baja Aunque el daño de este es una purísima mierda O sea, no sé Tampoco me convence ningún fusil O ningún rifle ¿No tendría que haber existido los rifles aquí? Bueno, aunque lo mismo un rifle es un fusil Simplemente Buen día Voy a guardar el arma Me encanta este juego Es que es flipante O sea, es súper bonito Voy a pillar esto Y vamos a apoyar el fusil ¿El Lancaster era al final? ¿Por qué te alegas tanto del caballo, compañero? Ay, que no puedo coger más armas Tío Que tengo el puto fusil ahí Déjame cogerlo Ahora sí me dejas Me gusta más que el GTA A mí también O sea, el modo de estudiar el GTA Es lo único que me gusta del GTA Al modo online Le he echado horas Pero al final Se me llega a hacer aburrido En cambio el online Ya ves tú Se me pierde el tiempo Se me va a dar el santo al cielo Con este Chica desvalida Fulana Chica desvalida A ver si no la matan A ver si podemos ver algo Chapa la Chapa la Chapa la Abre la puerta Le pego un tiro Como no la abras Venga ¿Esto qué es? Yo le estoy poniendo el caño En la puta oreja O sea, ábrela coño Vamos coño No quería disparar A la puerta Hay muchas Hay muchas, ¿no? Eh, forzar la jaga fuerte Vamos a intentar hacerlo silenciosamente Pero no disparéis Hijos de puta A medida que vaya rotando el dial La animación del giro L Será más lenta Cuando más cerca Estén el número Correcto Vale, una Vale, una De momento De momento ha habido solo Simplemente dos bajones Nada más Coño, te vamos a dejar ir Llevamos Cuatro, cinco, seis Siete mil y pico Siete mil y pico En esta época Yo creo que simplemente decimos Eh, a tomar por culo De Blackwater Vámonos Vámonos de aquí Vámonos, coño Venga, otra Otra madre El colega Ocho, nueve Llevamos nueve mil Vale, ahora queda otra Queda una más Queda una más Escúchame Llevamos una pasta Llevamos catorce, ¿no? Nueve y cinco Catorce, sí ¿No? Sí, catorce Las matemáticas ahí Sumas y restas Póngplicas Estoy bastante malo Para los números La verdad No voy a mentir Mira, lo tenemos todo Vamos a robar el puto Banco entero, compañero Venga, buen momento Espera, espera Un segundo Me lo llevo Vale, y hay gente ¿No? Assumimos que no se encuentran ahí No se encuentran ahí No se encuentran ahí No se encuentras Vamos a hacerlo ¿Qué vamos a hacer? No sé, me lo llevo No sé, déjame un poco Mínimo a 3 me llevo por delante Por cuello se lo mata Y luego un tiro en el pecho Vamos Vámonos coño Vámonos coño Voy a pillar el rifle ya La ancasta de repetición Creo que era este Era este Venga Vámonos 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 Yo me voy A esto que le hace por culo O sea Somos una banda Pero Voy directo a ellos Pero no sé dónde están Hola Unclísima madre Que si hubiese alguno más Dice Tengo que japar con ellos No me puedo ir por mi bola ¿Dónde están estos cabrones? ¿Dónde están estos cabrones? No me he dado vuelta Hombre En esta época Las pistolas Así se mojaban No se estropeaban O no quedaba tramo Ni nada Estos no venían por detrás Que lo sepáis No se estropeaban No se estropeaban No se estropeaban Con un montón de problemas Ah, fue divertido Pfff Ah, veis O sea La misión la hacemos automáticamente Tengo ganas Lo que estaba diciendo Del cyberpunk Ángel Tengo ganas de jugar La verdad No te voy a mentir Pero es que Corey me dice Que mi ordenador Lo puede llevar Pero no estoy Ni nada seguro Una consola O sea Es que Por eso Yo siempre he sido De consolas O sea En plan de Me compro una consola Tengo asegurado De que cualquier juego Que salga Para la consola Me va a funcionar Perfectamente Y así ha sido siempre Nunca me ha fallado Pero en cambio Un ordenador Pueden ocurrir Miles de cosas Supongo que tendré Que revisarlo Bastante bien El tema De que El tema De ver si Realmente funciona O no funciona Buenas tardes De que Te lo maten De que ¿Eh? ¿Cuánto le hemos hablado a la pobre familia? Estoy un poco hasta los cojones del puto Strauss, o sea, es un puto usurero, es un timador realmente Que sí que nosotros matamos a la gente y le robamos No se va mucho Pero no sé, supongo que tenemos algo más de honor que esa persona que se está... Literalmente, o sea, nosotros, vale, robamos a la gente rica Para nuestro propio beneficio, obviamente Pero el hijo de puta, este se está aprovechando de mierdas En plan de gente que está desesperada Te sigo diciendo, están mal las dos cosas Pero a preferir creo que la nuestra es más noble Por decirlo de alguna manera Parte de la boca Strauss Si me da la opción lo hago 20.000 pesos Tu par de 2.500, puta madre ¿Dónde está Strauss? ¿Dónde está Strauss? ¿Dónde está Strauss? ¿Dónde está Strauss? Déjame en paz Estoy bastante ocupado Intentando matar a gente ¿Ese es Maika? ¿Ese es Maika, no? Me deja atropiarlo Vale, venga Haz un poco de ejercicio de caballi ¡Qué susto! Luego me voy al fin del mundo No sé ni la hora que es Van a dar las 3 Su puta madre También es verdad He perdido toda la mañana O sea, me he despertado a las 10 Y me he tirado hasta las Me he tirado bastantes horas Pensando ¿Hago directo? ¿No hago directo? Me he puesto a ver Un directo de Alex el Capo Del Ciberpunk En plan de una horita Para ver cómo es Y ya he dicho Voy a quitar el Ciberpunk Y me voy a poner a ¡Oh! Un momento Tengo pasta suficiente Como para Vamos ¡Hola, mister! Júbete Ver catálogo personal Ver catálogo ¡Revolveres! No Porque estas no me sirven de nada A ver si tengo algo que no Y vas de repetición Pues no la tengo Así que ahora ya la tengo Voy a comprar todas las armas ¿Eh? Cañón Ánima rayada Miras de hierro Miratelescópica También le vamos a meter Una minera telescópica Veteado No me interesa esto Antonera No me interesa la Antonera Munición Tengo De todo Propiedad Linchaste de repetición Porque no lo tengo Desbloqueado Vamos a ver Las escopetas Creo que puedo Cantidad máxima exacta Si me evito estar ahí Dándole golpes todo el rato Le voy a hacer el mes a este hombre No parece haber nada más Vale Hasta luego Lucas Espera un momento Eh Personalizar Los puedo limpiar ¿No? Voy a decirle que me los limpie todos Creo que ya lo he limpiado Vale Esta no la uso para nada Esta es tan nueva No la Por favor Algo más Algo más rapidito Tendría que haber sido ¿Ves? O sea Tengo que esperar Me a que me ponga la acción esa Usilbar El juego me encanta Pero Cada vez que juego Bueno a ver Eso pasa con todas Con todas las cosas Cada vez que haces algo Más repetido Siempre le ves Más fallos todavía Las escopetas recortadas No tengo No tengo otra ¿No? Vamos a hacer algo más En el cuchillo ¿Va? Apetece tenerlo dorado Lavados completos Yo quiero que se vea Barniz Ya está Pedazo de cuchillacos Bueno ya lo tenemos todo Deberíamos probar La de más de repetición Pero no puedo usarlo En este pueblo Yo supongo que pronto Empezaré a hacer directos Del Red Dead Online La verdad Tengo bastante ganas Y más si lo hago Con gente O sea Está hace nada Se ha pasado cram por aquí Y ya Por aquí Me ha salido Una especie de gallito Se ha pasado cram por aquí Y hemos estado hablando Al Red Dead Online Y dice que se lo pensará Bigotillos Ya está más que convencido Simplemente tiene Ay que no puedo atraparlo Oye oye Que estoy en medio Vale vale Ya me voy Está todo por culo No me dejan saltar la valla Pero si me dejan entrar Por una puerta de al lado Se me está permitido entrar Te lo hacen por culo Bueno ¿Puedo ayudarte ahí? Claro Yo supongo que ser Mis compañeros de negocio Aquí He arrangido una reunión Creo que Un hombre con una caja Y un mexicano Sí, señor Por las estables Gracias Un buen día Y buena noche No tengo un John Javier en los establos Vale No puedo usar nada Mierda Pisa una mierda ¿Has conocido a mi partner Arthur Morgan? No No Me conocí a tu hijo ¿El sheriff? Ok Mr. Gray Aquí decía Como tenía Problemas con una familia Una familia de degenerates Oh, bueno Nadie le gusta Degenerates El Hague Y sus hijos Se han arruinado Esta ciudad Han matado a mi abuelo ¿Sabes? Eso no es cierto Problema es We can't be seen To get too close ¿Y? We've got gold, Yankee We've got gold I ain't no Yankee, friend I ain't nothing My daddy came over On the boat from Scotland I'm Scottish In the Braithwaite Goddamn peasants I don't know Mongrels Slave fuckers Yes, Claus Ah, que no hay ciberpunk Niños, solo Bajos FPs No, hombre, no Los FPs van bien Van bien No me jodas Los FPs van perfectos No me jodas, eh No me asustes Es verdad que han cambiado el título Podríamos atravesar perfectamente El campo, John O sea, no se van a quejar Porque les chafas Unas putas plantas ¿Eh? ¿Cuando te dejas como ayudante? Dejadle, es un puto mensajito No sé si puedes elegir Qué casa ir O a qué casa atacar Vale duro No sé si es Mobistoria tal cual La banda ataca A los Green White No sé si puedes elegir Que la banda ataque a la otra Porque si mal no recuerdo Cuando vas con Osea Te dice John y Javier Están en En lo Donde los Grey Tal Dice pues esperemos Que no nos monte Muchos cándal O cosas así Entonces es la misma escena Con esto Quizás sea lo mismo ¿Puedo ayudarte a ti hermanos? Sí, estamos aquí Para ver Unos huesos ¿Huesos? Sí, tuvimos un Un saludo Con el señor Braithwaite Creo que Sí, nunca he oído De nada Mi partner Quisiera hacer Un gran investimiento En algunos stables Aquí Pero Tal vez Deberíamos ir a otro lado Bueno Bueno Bien Entonces Seguimos a los stables De alguien a recibirlos Y tú ¿Cómo vas a avisar? Te vas a quedar Ahí en la puerta Madre mía Qué buen directo Sin fallos Sin gente viéndome Pero sin fallos Maravilloso Volvemos a la normalidad Por un momento Pensaba que no lo había No lo había dado a grabar Y yo en plan No Por favor Saoli Cuba Ah Estáis ahí Es que no puedo Como no hay Mucha conversación Y muchas cosas Tampoco puedo ver Cuanta gente Me está viendo En el OBS Antes podía Pero ahora ya no sé Por qué no Tendré que mirar A ver cómo Cómo ver Mis viewers Pero se agradece Que estéis Se agradece Que estéis Dejad que hable yo Si no cojones Voy a hablar yo Vamos a probar esto Con el hacha Con el hacha En el cuchillo Con el hacha Saludar Pero bueno Pero es un trabajador Y no tan avisado No le dejas entrar Ya está El blanco El blanco para mí El blanco para mí Aparta Puto Ah El pañuelito Estoy aquí Tremendo 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 Pollo Que tiene ¿No? Se va Con el caballo Es que vais Con putos pañuelos Compañero A ver Este no hace nada Hostia Cómo pega Es un tiro De muerte No gusta Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Hay un poco Porque tendría Alguien Balla Toda su finca Pero no tiene Tiene un trozo Sin bañar Algún Puto sentido Tiene Hijo de puta Hijo de puta A ese no lo he matado Supongo que será dependiendo De la distancia ¿No? Te podrías quedar con uno Tú tienes tiempo Y no el cyberpunk Yo tengo el cyberpunk Y no tiempo Tú eres un puto Desgraciado A que te quito el bip ¿Eh? Uy puta Uy que el caballo Hijo de puta Puto que no hay Me has distraído ¿Qué? ¿Me perdonas? Claro Te perdono Si me dejas el cyberpunk ¿Dónde lo has pillado? ¿Cuánto te has costado? Te iba a pegar una chafa El caballo Ven aquí A ver Qué bien 47 LRLs Oye pues no está mal ¿A dónde? Steaming tuyo ¿no? Yo es que No estoy convencido De que me vaya a funcionar En mi ordenador Vale 60 Pero lo pillé más baratillo Tienes una 1060 ¿Verdad? Correy ¿Cuántas veces te he dicho Que no sé ni lo que tengo? Luego lo revisamos Bien Pero Creo que sí Creo Al cuatreno Ah estos son los hermanos Estos japullos ¿no? Debería irte de sobra Josema Que te va el Red Dead Redemption 2 Sí Pero no sé yo Si el cyberpunk irá No pero a ver Si Yo voy a ver si En mi móvil No funciona El LOL de vos Pero hermano Clay parece Que le vaya a No John Arthur Javier So what are you Cuban No I don't like Cubans That's so Maybe Why what do you care You ain't Cuban Maybe I like Cubans You're funny He's funny Ain't he funny Clive Clive don't talk We're twins But I was born first He came out all yellow And black But he's okay Sure Yeah I know these horses They Ain't yours But I like you And I'll give you I'd give you Six hundred and fifty For them I was told We could get up To five thousand Dollars for them And I was told The boon was made Of ladies tears Only it ain't true Not one little bit But I like you boys But I ain't got More than seven hundred On me You want it Or you wanna ride Them fellas into town And maybe someone there Will hang you We're gonna need more Than that I ain't got no more Money pop Here Take it Or leave it Pues le pegamos Dos pisos Llevamos la pasta Y los caballos Ain't no one round here Got five thousand Dollars boys But nice Nice meeting you See you boys again I hope Come on Yeah Close the gate club No se han timado Que hijos de puta Yo mirare lo del cyberpunk Eh Pero si son 60 pavos Ya me explicaras tu Uy hostia Me cargo el tablón Ya me explicaras tu Donde pillaros por 47 lereles Lo que si son 47 lereles Me interesa 700 pavos Parte de la banda Tu parte Hijo de puta Vamos a hablar con Dutch Dutch Van der Leyen Son las tres y cuarto Llevamos una hora y media Llevamos una hora y media Nada más All good You know me What now You sweating yet Dutch Of course I'm sweating We're in some disease ridden Swampy Dixie whistling Shithole I meant about What Trelawney said About these bounty hunts Not sweating as such But maybe a little Gentle perspiration Until we know more Ain't too much harm In wasting Good liquor On sweating So So I think you should Pay Mr. Trelawney A visit And find out exactly What he knows And who He spoke to Take Charles with you Oh The sight of the pair You would make us That you sing out It secrets Okay Begon Charles Those twins You bought the horses Are strange Real strange And they don't like Cubans A ver tú Levanta No sé si haremos Esta misión O la dejaremos ya ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos a atajar Como siempre La soya de caminos Ay Si Madre mía Que estampada más tonta ¿No? Quizás los caminos No sean Pero bueno Que es que Intento esquivar El árbol Y no se puede Hay muchas misiones secundarias Que se pueden hacer Nosotros no sé Si las haremos todas Os aviso ya Es que aquí no podemos Usar carne Se ha mirado la caravana A ver si podemos usar Esto Eso ves Pero no me empujes Por reviento No hay nada más aquí ¿No? Ah que esto es un rastro Pero yo no veo Si no tuviera esto Yo no vería ningún rastro Hay gente que lo hace Sin el de este Dale Es todo el camino Hola Greg ¿Cómo te va hoy? Pero bueno ¿Por qué venís aquí A charrar de vuestras mierdas? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué quieren estos? Ah, ¿es que viste un rastro ¿Veo a ver un rastro 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 He usas un can Lo ve mucho como este a ver que nos dice venga va pues puñetazo que te llevas pues puñetazo que te llevas están torturando ¿no? estrangular, liberar, pues pegamos lo mata a golpes al final yo solo quería dejarlo inconsciente venga va apretad el culo o sea que nos están torturando encima en la mansión manda pojones pues entonces quizá ya hay que matarlo mal ¿por qué te va mal? porque no tienes tiempo para jugar al Cyberpunk hoy estábamos un momento que ponga hasta para leer el chat hoy estábamos convencidos de que el examen de una asignatura era en enero y hoy ha dicho el profesor no, no, es el miércoles que viene examen global denunciable además en unas semanas entrega y deficiente el trabajo del cuatrimestre o sea pero que la ha cambiado las cosas así porque la ha salido del ok tengo una semana de locos delante me parece que esta semana no va a haber mucho directo se ve que en su mente siempre fue el 16 pero yo en septiembre me apunté examen en enero mátalo corey puedes hacerlo es legal segundo que me tocan a la puerta gracias ya estoy en su mente sonaba espectacular pues es bastante bonito supongo que si en septiembre te dicen examen en enero basta todo sobrado la verdad pues yo quiero jugar al Cyberpunk pues corey déjame el Cyberpunk y yo juego por ti ahora mismo y ya está ¿qué coño es eso? ¿una garza? ah que puedo analizarlos es verdad no me acordaba pues ya no puedo analizarlos vamos a ver lo ves parece una garza ah que está aquí a ver Josema si Gema te habla estos días le dices que estoy super liado que así Josema si Gema te habla estos días le dice que estoy super liado así le doy penita y este fin le puedo jugar pero que hijo de puta ¿sabes que Gema está como en plan que está que está en el directo ¿no? o sea no sé si está leyéndolo todo pero está en el directo se ha dado captura de esto por ahí ahora te podemos chantajear a corey se le puede chantajear con muchas cosas mátalos 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 ¡Has dicho ellos! ¡Vamos a perseguir esos hijos de mierda! ¡Claro, encontrarlos! Ellos están intentando esconderlos en el campo! ¡Vamos allá! ¡Donde están los perros! ¿Dónde están los perros? ¡Vamos allá! Tío, simplemente tenemos que ir así. ¡Te he visto! Tío, ¿por qué no hacemos esto? ¿Ahora qué digo? Y verás cómo salen. Lo malo es que nos esparce. Con cuidado. Acabo de volver y leo esto, Gorei. ¡Estás muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Veis? Te lo dije, Gorei. Yo te avisé. Gema está en el directo. ¿Dónde cojones te has metido, jo puta? ¿Dónde cojones te has metido, jo puta? Dejése de almaizar con Charles. ¿Y qué te crees que llevo haciendo por lo menos 15 minutos? ¿Veis? ¿Veis? Pues eso intento. Agh, el suelo está por allí. Mira cómo se haya callado ahora el puerco. Tengo curiosidad de ver cómo Gorei va a responder a esto, la verdad. ¿Dónde te has metido, jo puta? ¿De revisa el puto maíz a la entera? Este mes te suscribes a nosotros, Gema, y tanto. ¿Pero de qué coño te crees que vas y te lleva buscando 15 minutos? Menos mal Estoy en el lo del móvil Me voy a dormir, José, más jugamos a la noche sin correr Estoy en el lo del móvil, no puedo hablar, obviamente Por lo menos vosotros me hacéis caso y José me ha jugado conmigo Pero y no es así, ¿qué? De hecho por el meme, sí, 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 sí Claro, claro con el meme A ver qué tienes 28 pavos Pero bueno ¡Mira, qué gracia! ¡Nos vamos a reír todos! ¿Dónde está? Caramba, tenía este ¿Dónde está el arma? ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Para mí? ¿Por qué no puedo llamar a mi caballo? ¿Dónde vas a un caballo este hombre? ¿Estás bien? No nunca más bien. ¿Y quiénes eran? Estaban pescadores de la pared. Acabados a Cole Stoddermire. ¿De acuerdo? No están buscando a mí, diría. ¿Qué le decís? No mucho. No me dieron que era una inteligencia. Víjame aquí a Oregon, buscando un trabajo en el universo. Por supuesto, por supuesto, no me creíen. Parece que has arreglado bastante un nudo de hornets en Blackwater. Así que sigo escuchando. Puede ser mejor que siga con ti, señorita, por un tiempo. No puedo volver a ese caraván ahora. Bien, Charles, te llevas a Trelawney para el campo y te encuentro. ¿Ok? ¿Dónde vamos a nosotros? ¿Qué me dicen tienen en nuestro cacer? No, busca a todo el mundo, tranquilo. A ver, tengo unas ganas de... de que acabe lo de... el séptimo, ¿cree? Que no lo podéis ni imaginar. Quiero mirar... el progreso. Un 33% de la historia aún. Ni cago en la puta. Déjame descansar un rato, muchacho. Eh... 9 de 90... Progreso total... Bueno, bueno, vale. 44... Ah, no, 44 en global, pero a mí lo que me interesa es el modo historia. 33% no más. Bueno, pero... Que a ver, que lo vamos a dejar por aquí, eh. Que llevamos casi dos horitas. Son las 3 y media. Y yo quiero... Comer. Así que... Vamos a dejar por aquí. Como digo siempre... Chao.